Daniel, quiero ver ahí el día de hoy y mañana cómo ya está entrenando normal, quiero ver cómo está. No me gusta arriesgar mucho a los jugadores cuando vienen de lesión, me guste verlos de a poco. Considero que según lo que evaluemos y miremos estos dos días, pueda estar. Y creo que el grupo ya con ellos dos está prácticamente a disposición todos los jugadores que tenemos. Con mucha inteligencia, siendo agresivos, pero como dije, sin perder el orden, sabiendo que en casa hay que ganar, hay que sumar de tres. Los dos resultados previos nos obligan a eso, pero con la confianza. Yo sí confío mucho y lo vuelvo a repetir y lo mantengo. El equipo va a hacer más puntos de los que hizo el torneo anterior. Eso es, lo puedo afirmar, va a ser así, vamos a hacer más puntos de lo que hizo el torneo anterior. Tenemos un mal inicio, pero entre ese mal inicio hay cosas muy positivas también que yo veo del grupo. Y el grupo está trabajando bien, tenemos un buen equipo y sabemos que va a ser difícil, que cada punto vamos a tener que subarlo mucho, pero vamos a intentar de que a partir del día jueves empezar a sumar de tres, que es importante, y la plena confianza en el grupo, insisto, que vamos a superar el puntaje que hicimos el torneo anterior, vamos a clasificar y vamos a pelear el título, que es una obligación. Eso lo tenemos claro. No estamos pensando en otra cosa y sabemos que tenemos el equipo para hacerlo.